Hola, mi nombre es David Ventosa y actualmente estoy estudiando la licenciatura en economía. Hola, soy Emilio Alcántara y soy profesor de economía en la licenciatura de economía en UPAEP. Cuando yo empecé a estudiar la licenciatura en economía lo que más me interesaba era poder estudiar una ciencia social que tuviera números y que tuviera estadísticas y que sobre todo me pudiera ayudar a entender mejor la realidad y sobre todo transformarla. Estaba emocionado por entrar a dar clases aquí en la universidad ya que soy egresado y me gustaría dar un poco más de lo que yo recibí en esta universidad. Algo que les puedo contar acerca de la licenciatura en economía es que es una licenciatura que tiene un gran rigor académico que te va a requerir bastantes horas de estudio y que sobre todo te va a ayudar a entender por qué se toman muchas decisiones en el mundo. La licenciatura se desarrolla en nueve semestres. El objetivo es formar grandes economistas que se vuelvan en verdaderos agentes de cambio social. Una de las grandes experiencias que he tenido dentro de la carrera de economía ha sido organizar un congreso acerca de pobreza y desigualdad económica, el cual me aportó bastante experiencia profesional. Estudiar economía en UPAEP te dará la ventaja de contar con una formación humana combinada con las herramientas cuantitativas para la toma de decisiones. Algo que ha cambiado desde mi primer día de clases hasta hoy han sido mis hábitos de estudio y también el cómo entiendo la realidad social y económica de nuestro país. Para mí ser UPAEP es ser líder. Para mí ser UPAEP es ser un economista con gran calidad técnica pero también con un gran sentido humano. Soy UPAEP. Soy UPAEP.